Promo nueva del Bailando, 4 de septiembre, confirmado. Vamos a verla. Martín Salgué y Milet Figueroa, Lola La Torre, Juli Castro, Ian Hatchman y Arna Karls, Kenis Palacios, Romina Malaspina, Coqui Ramírez, Juliana Díaz, Maxi de la Cruz, Romina Uri, Brian Sarmiento, Eric Cone, Yarnot Canigia, Noelia Pompa, Lali González, y un jurado de lujo, Ángel Debrito, Carolina Pampita Arduain, Moria Kazan, Marcelo Polino. Un show impresionante está por comenzar el lunes 4 de septiembre. Vuelve Marcelo y arranca el Bailando 2023. Solo en América, siempre en vivo, siempre con vos. Bueno, ahí está, la promo ya al aire, 4 de septiembre, ya no hay vuelta atrás, ya no hay duda, ya no hay fecha alternativa, 4 de septiembre. ¿Qué estamos, 15 días menos? Nada, nada, nada. Una semana y un día. Una semana y un día, claro. 10 días.